Los presupuestos, como viene siendo regla habitual de lo que hacemos desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, lo que traen seguro es certeza y seguridad jurídica. Es decir, nosotros nos comprometimos que haríamos tres presupuestos, la prórroga del 18, el presupuesto del 19 y los presupuestos del 20. Todo el mundo decía que era muy complicado, lo hemos hecho. Dijimos que bajaríamos impuestos, lo hemos hecho. Por eso hablábamos, tanto el vicepresidente Juan Marín como el presidente Juan Moreno, de que había que simplificar trámites administrativos y burocráticos. La semana pasada se dijo que ese proceso, el 17 de enero o la segunda quincena de enero, estaría concluido el primer paquete de simplificación de trámites administrativos y burocráticas. Y en ese camino estamos. Si me pregunta el presupuesto, podría darle detalles de cuestiones que se van a hacer en la provincia de Jaén, pero creo que el gran reto que tenemos por delante, y aquí está la delegada del Gobierno, el alcalde y todos los que, de alguna manera, tenemos ese compromiso, yo creo que vino personalmente el vicepresidente como presidente de la IT y de Jaén a decir, ese es el gran reto que tenemos por delante. Son más de 400 millones de euros de inversión para la provincia de Jaén. Como todos se pueden imaginar, Linares es un sitio estratégico para la provincia, por lo que para ella misma supone y para lo que puede suponer para los pueblos de alrededor. Es un gran reto. Es verdad que tenemos 14 meses para intentar definir qué es lo que vamos a hacer, luego tenemos tres años más de ejecución, pero es la oportunidad, como dicen el vicepresidente y el presidente, de la provincia de Jaén, la oportunidad de Linares, la oportunidad de Bailén, de la Carolina. No podemos fallar. Tenemos un gran reto. Tenemos muchísima ilusión. Creemos que tenemos proyectos encima de la mesa de suficiente calado para que sean proyectos que siembren lo que debe ser el futuro de esta provincia, de esta ciudad como Linares y, a partir de ahí, creo que con esa inversión podría adentrar más detalles, pero creo que lo importante es esa capacidad. ¿Linares puede tener confianza en este gobierno, entonces? Bueno, es que si no somos capaces de hacer esto bien, posiblemente no merezcamos estar. O sea, fíjese si me pongo deberes. Una oportunidad de 400 millones de euros o de más de 400 millones de euros no se puede dejar marchar. Saben que ha estado un tiempo en lo que no se le empuje y tanto el vicepresidente como el presidente pusieron como hoja de ruta prioritaria el hacer esto. Creo que todo el mundo compartimos que la provincia de Jaén y, en este caso, Linares, hemos tenido dificultades. La industria ha desaparecido en gran parte. Las situaciones de desempleo, las tasas de desempleo son muy superiores al resto de otras provincias. Y, siendo el gobierno de la Junta Andalucía, lo que tenemos que intentar es la convergencia de todas las provincias. Entonces, Jaén, si a Jaén le va bien, a Andalucía le va bien y, si a Andalucía le va bien, a España le va bien. Con lo cual, tiene que confiar, pero además les pediría otra cosa, si me lo permiten, a los empresarios, a los profesionales. Esto no lo va a hacer solamente la Junta Andalucía o no lo va a hacer la Junta Andalucía con la Diputación o con la Diputación del Ayuntamiento. El sector privado tiene que sentir que esta también es su oportunidad y le pedimos que sean ambiciosos y exigentes con este proyecto de la ITI porque creo que lo tenemos que construir entre todos. Nosotros hablábamos de que esto es un efecto positivo en materia política. Es decir, vamos a tener que trabajar todas las formaciones políticas sin distinción de signo político, todos juntos. Pero creo que hacer algo para la provincia de Jaén, sin contar con el ámbito social, con el ámbito empresarial y profesional, con la universidad, con los ayuntamientos, sería hacer algo que seguro que no saldría bien. Entonces, invitamos a que, por favor, nos ayudéis. Esto es de todos, es vuestro dinero, es el dinero que pagan todos los andaluces. Los españoles nos han puesto esta oportunidad en las manos y, a partir de ahí, tenemos que desarrollarla. Gracias. 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 Gracias.